gangrena corajuda y para terminar llegamos a el tema final con el informe final que esta vez viene de la mano de nuestro hombre especialista en juegos de star wars marcel en donde nos va a hablar de x-wing o x-wings x-wing una sola ok este juego que capaz que termina siendo la primera entrega dedicada a los juegos de vídeos ya que no solamente para tirar para arriba sino que marcel con esto como con todo se la sabe todas así que nos puede terminar hablando de más de uno con lo que te paso la batuta en forma de laser retráctil no sé si chato y no sé si se vuelve a meter pero por ahí lo tenés marcel todo redondito bien hoy vamos a hablar de juegos yo no soy un gamer al menos no no lo que normalmente o en la actualidad llamamos un gamer yo soy una cosa mucho más tranquila mucho más pasivo pero me encantan los juegos viejos adoro los juegos viejos adoro los juegos de que se corrían en los de obedece este no 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 es por el otro el otro primero sí señor ahí está este y dejámelo ahí pausado en la al comienzo que me voy a explayar un poquito me encantan los juegos que se corrían en el de obedece adoro ahora ahí está dejalo ahí este adoro los juegos de de la vieja lucasar un poco de voy a hacer un poco de reminiscencia de abuelo nosotros en en uruguay teníamos un un local que se dedicaba antes de que yo fuera honesto y de pagar por el plus bueno antes yo tenía una una vida mucho menos honesta así como lando en su tiempo una vida mucho menos honesta donde yo pagaba por adquirir contenido de de juegos de forma menos elegante entonces teníamos este local que era como el nirvana de los nerds que se llamaba low cost en low cost vos ibas con cajitas de de disquets y te copiaban el juego que vos querías entonces estamos hablando de que eran juegos que entraban en un puñadito de disquets no estamos hablando de cosas muy grandes con alguien algún osado decía pa te compraste el quake el quake precisaba como 15 disquets era impensable claro era impensable estamos hablando que cada disquete cuánto cuánto tiene un disquete 200 megas no 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 señor tiene un mega punto 4 más nada una foto muy grande de las que tenemos ahora y cagaste no te entra eso era un disquete y revisando entre el catálogo de juegos me encontré una foto que a mí me dejó es perpéntico no tiene que ver es perpéntico que era era look en el tanque de bacta durante el imperio contra ataca y yo me le dije esto es esto es como se llama este juego x wing y yo en el momento claro no tenía no tenía mucha idea del mundo de star wars porque no había internet no hay internet en ningún momento de las películas se refieren a los x wing como como x wing salvo en una línea pequeñita de del imperio contra ataca pero eso en español no lo dicen como x wing dicen como un casa rebelde entonces yo no no tenía ni idea dice x wing dice claro sí porque las naves imperiales son como h y las rebeldes tienen tienen como formita de x me parece sí 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 esto esto es starboard llévame lo bueno me traje este juego y alucine alucine ahora sí dale dale play dale play y bueno mientras queda esto corriendo acá por acá yo les voy a contar un poco de lo que es x wing fue un juego que revolucionó el el mercado de los juegos en de hoy se para su tiempo tiene muchas mecánicas a un juego anterior que era sobre la segunda guerra no me acuerdo la empresa que lo que lo había hecho antes no sé si fue este juego también había sido producto de lucas arts no me acuerdo bueno el tema es que luca el el tema que x wing tiene tiene estas animaciones este entre misiones que son un despelote en el momento ver esto era como ver películas era era como ver películas te flotaba la cabeza yo ya le dije muchos de los que están acá no van a estar ni la mitad de entusiasmado con lo que entusiasma este juego especialmente con los estándares gamers del día de hoy pero pero ya vamos a llegar a eso estamos hablando de que es un juego que no sólo tenía las misiones para jugar sino que tenía mucho material para el nerd mucho material para que el nerd se pusiera a recorrer todos los rincones de este juego y saborear todo lo que se podía saborear a ver a ver justo acá acá tenemos al piloto que el piloto es el gordo que muere en la estrella de la muerte el commander o algo así bueno tenemos las medallas que ganó el el personaje porque también el juego hacía esto es decir por cada nombre que le ponías el juego te asignaba un personaje mirá esto mirá esto esto es salir a tu nave que cargan el r2 el tipo a veces pasa un tipo corriendo otros soldando tenía sonido que hasta el momento no se no se estilaba mucho un sonido muy realista tampoco es muy realista para los estándares para aquellos estándares pero de pasar a juegos donde lo que lo que sonaba era el speaker de la computadora a lo que fue el temprano son blaster fue una explosión cerebral y que era el speaker de la de la computadora sonaba muy parecido pero muy fuerte a lo que es el el tono de dial up de un móvil ustedes escucharon cómo suena un móvil bueno eso era el speaker de la computadora en los viejos años de la computadora así que cuando tenías una computadora con parlantes que podía reproducir otros sonidos que no fueran eso eso ya era un despelote sin sin embargo los tais sonaban como tais los tiros sonaban como tiros entonces una experiencia que te reventaba la crisis este te digo el juego cada vez que vos ponías un nombre te afirmaba un piloto de la guerra de las galaxias una foto de un piloto que vos viste en las películas entonces vos quedas enloquecido a lo largo a lo largo de la creo que hasta 25 pilotos que podían aparecer lo sé porque me gasté escribiendo nombres y nombres al azar hasta que vi que ya no me salían piloto la la misión es bueno vamos un poco un pasito más atrás vos entrás al juego entrás a lo que sería el puesto de ingreso a la a esta base rebelde un soldado te encañona y te dice tiene que registrarse vos escribiste un hombre y claro cualquier nombre que le destes entonces se registran centra y entras ahí en esa en esa gran plataforma donde debimos al inicio el juego tiene tres tours of duty que son tours del deber una campaña militar en tiempo real tiene tres después tiene otro lugar donde vos haces combates históricos otro lugar donde entrenas tus habilidades con la nave hay dos dos salones más uno donde vos podés ver detalles técnicos de la nave que no le agrega nada al juego esto es cierto no le agrega nada como le sacas esto al juego y no sirve no hace nada no cambian nada a esto es a lo que hoy donde estaba lleno de cosas para que los fans entraran mirarán y disfrutarán todo lo que en este coso técnico te aparecían hologramas de las naves de todas las naves que habían aparecido hasta hasta el momento en las películas y abajo había un un panel y vos ibas cambiando el panel clic 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 y el holograma te cambiaba de color diferentes sectores de la nave indicándote que qué sistema estaba en cada lugar por ejemplo quieres ver el hiper drive la hiper velocidad donde estaba el hiper drive en una que es bueno entonces pinta apuntaba ahí quieres ver dónde estaba la hiper velocidad en otra nave pinta apuntaba allá yo no sé si esto tenía alguna lógica dentro del juego es decir si si vos recibías un impacto en ese lugar te afectaba ese sistema o era todo al azar yo digo que era al azar pero si alguien puso el efecto de que eso fuera así lo tengo que aplaudir desde acá el juego tengo un pelo de hoy perdón el juego tenía un un sistema de sonido que tanto hablar del sonido que se llamaba hay míos hay míos hacía que el sonido fuera interactivo es decir muchas veces en los juegos había una banda sonora y eso era todo pero hay míos es un sistema que fue desarrollado ahí tengo el nombre del señor por michael land y peter mccoling que si los conocen son las personas son los dioses de lucas art diseñaron este juego son este aspecto sonido para que fuera interactivo es decir si vos tenías un personaje donde estaba en en un en una escena que tenía una música y vos te ibas a otra escena que tenía otra otra música el hay news hacía la transición de una banda sonora a la otra de forma que vos no notarás el cambio no era como que venía no 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 tenía todo su transición y era espectacular más el hecho de que era interactivo vos sabías cuando estaban llegando imperiales vos estás ahí piloteando tu wing y de repente sentís tan 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 tarán y vos y puta madre hay imperiales que están apareciendo por algún lugar misión completa y este este guacho se va de vuelta a casa al hiperespacio este cuando alguno de tus colegas, porque también podés coordinar ataques con tus pilotos de flanco cuando tus colegas lograban abatir algún imperial vos también te dabas cuenta sin necesidad de verlo, porque sentías y dice bien ahí bajaron a otro, vamos arriba y también tenías diferentes pies musicales para cuando llegaban rebeldes también había diálogo grabado digitalizado, no muy bueno pero había diálogo algunas instrucciones cuando vos mandabas a tus colegas a atacar algún blanco y dos o tres cosas más pero solo eso alcanzaba para volvértelo eso era simplemente la jugabilidad después el juego te mostraba ahora cuando aparezca de vuelta a ver si somos rápidos, no sé cuánto demora esto, te muestro lo que mataste, la efectividad de tus tiros ahí está, te muestra pausa te muestra lo que mataste la efectividad de tus tiros acá hay solo esto pero si vos avanzaras y te mostraran más páginas ahí que dice página 1 de 1 te mostraba cuántos tiros disparaste cuánto invocaste cuántas naves reventaste vos cuántas naves reventaron colegas tuyos todo eso se sumaba en un historial en otro lugar vos vas a ver tu historial donde te muestran incluso hasta las naves que perdiste era completísimo era completísimo vos podías grabar tus partidas había una opción donde aparecía cámara is recording entonces vos grababas lo que ocurría en el juego esas dos puertitas que están ahí abajo una es el el touch room que te mostraba todos los hologramas de las naves y la otra puertita es donde vos mirabas las filmaciones de tus vuelos y no era simplemente que vos entrabas y había un panel que te decía el nombre de las cosas no, 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 no vos veías la silla vos veías un coso que caía encima como que fuera la cámara de meditación de Darth Vader y ahí se proyectaba tu vuelo y podías ver todo lo que había pasado era también eso le daba algo al juego no, no le daba nada lo único que era era para que los fans disfrutaran también al pasar cada misión el juego te iba dando medallas ahí como se vio hace un rato tenías el uniforme y te muestran el rango que tenés las medallas que vas recogiendo también hay medallas por por la por liquidar muchos enemigos también algo que no creo que lo estén mostrando acá pero se los incluyo si vos deslizabas el mouse arriba de alguna de las naves estaban ahí te aparecía un cartelito diciendo el tipo de nave que era y con algunas especificaciones las cuales no decían nada porque eran eran como rayitas no había ninguna información pero vos tocabas una navecita y te aparecían como las especificaciones y decís aquí está esto para nada para disfrutar ahí está ahí estamos viendo las medallas estos son medallas por polar misiones por efectividad reventando casas por entrenamiento de práctica todo te daba medallas todo te daba medallas todo te daba premios era espectacular bien cada cinco o seis misiones vos tenías una animación hecha con con sectores digitalizados de la película vos eras imágenes que ya conocías y que estaban perfectas pixeladas pero perfectas la identificabas yo ya sé lo que es esto y te iban mostrando una historia la primera parte de la historia era sobre cómo la alianza se entera de la estrella de la muerte la segunda era no me acuerdo que era toda una campaña para destruir un destructor estelar que era como una especie de Godzilla no en cuanto a no en cuanto a a la nave la nave era un destructor común y silvestre pero su tripulación y sus oficiales eran tan buenos que ese destructor estelar siempre te venía jodiendo en todas las misiones y era como que siempre aparecía dice destructor invencible ha aparecido en tu ese era el nombre del destructor el invencible el destructor invencible ha aparecido en nuestros en nuestros escáner y vos decías puta madre ahí apareció el invencible y sabías que el invencible te iba a complicar la vida iba a saltar al hiperespacio y vos no ibas a poder hacerle nada el tipo te jodía entonces hay 20 misiones donde vos vas tenés que capturar unos explosivos hay otras misiones donde tenés que reventar otras naves que están cerca sirviéndole de escolta hasta que en otra nave le podés reventar un poco los motores los tipos se quedan varados y le mandan y bueno ahí para esto están las animaciones muestran un transporte que va le da unas provisiones para que puedan hacer sus reparaciones el transporte son espías rebeldes entonces le dejan las provisiones se van a la mierda hay otra misión donde vos tenés que conseguir los códigos para que estos rebeldes puedan ingresar al destructor le dejan las cosas y entre las cosas está una bomba que la bomba revienta al destructor esa es la segunda misión la tercera no me acuerdo no me acuerdo muy bien en qué terminaba pero sé que el juego terminaba como dejándote de cara a la batalla de Hop qué más les puedo contar bueno este juego tuvo expansiones yo decía que tuvo tres tour of duty se expandió a dos más ustedes me pueden interrumpir pueden preguntarme lo que quieran porque estoy monologando desde hoy no sé si lo estoy mareando es que creo que ninguno de los dos conocemos el juego entonces estamos aprendiendo justamente preguntan que no hace daño yo nunca lo jugué y la verdad que me estoy arrepintiendo porque tiene una pinta bárbara para la época como decís vos lo ves ahora y distinto ahora vamos a llegar a esto de pinta bárbara para la época hay mejoras hay mejoras que yo no las pude acceder pero se pueden acceder con la magia de la internet el juego tenía tres tour of duty y esto fue expandido a sí acordémonos que esto fue el año 90 este juego salió en el 93 en el 93 no dije el año el 93 dos años antes y había Pac-Man esto es un juegazo claro había claro había dos expansiones más que traían dos tours nuevos uno que te que te usaba la la nave el Big Wing porque eso es algo que no dije vos podías usar tanto X-Wings A-Wings y Y-Wings X-Wings A-Wings y B-Wings yo acá tengo una A-Wing que me hice en cartón hoy traje alguna de mis navecitas hechas en cartón para para amenizar por ahí un destructor y algunos cases imperiales bueno el juego te permitía jugar tanto con los A-Wings como los E-Wings y los X-Wings y todos eran diferentes el X-Wing era el balanceado el E-Wing era lento pero tenía mucho poder de disparo muchos torpedos muchas bombas el A-Wing no tenía armamento pesado pero era ágil era muy rápido era el mejor la mejor nave para para tratar de agarrar casas imperiales pequeñas bueno otras cosas que no dije es decir cuando los enemigos te atacan la nave se resiente la nave se resiente sufrís daño ahí le están reventando al TIE que le aparece full damage en la pantalla a vos también cuando te revientan te aparece full damage cuando tenés full damage cagaste primero tenés los escudos los escudos los podés manejar los podés mandar todos adelante todos atrás podés sacar energía de tus balas para meterlas en los escudos podés sacar la energía de tu velocidad ven ahí las pantallitas esas que dice ELS con unas torrecitas naranja roja y verde al costado de la pantalla bueno esos son los indicadores de balas energía y escudos E energía es el motor entonces vos podías juguetear con eso para tener mejor escudo más velocidad más balas y aún así haciendo eso podías pasar la energía de un de una de un valor al otro por si necesitabas recargar tus escudos con urgencia bueno si se te caían los escudos y te golpeaban los enemigos tus paneles de controles empezaban a explotar podías perder tu pantalla y si se perdía la pantalla era casi muerte asegurada porque no tenías control de ver de dónde te estaban viniendo los casas tenías que utilizar los botones del teclado para hacer las diferentes visiones es decir tocabas el 5 para mirar para arriba tocabas el 3 y la pantalla te mostraba lo que tenías para allá podías tocar el 8 y mirabas para atrás y veías el R2 ahí atrás tuyo asomando la cabecita por la ventanita como que fuera Luke entonces tenías que estar haciendo esto tocando botones a ver de dónde te venían bueno eso si perdías la pantalla también podías perder tus láser podrías perder otras otras cosas más casi todo lo que tenías ahí adelante tuyo podía explotar entonces estas animaciones se llaman sprites que es simplemente una imagen que se superpone a lo que vos tenés en la pantalla pero bueno estas imágenes que se superponían te mostraban que tu pantalla reventaba incluso tenías el sonido de las cosas explotando no era que simplemente te aparecía una pantallita rota sino que te explota la pantalla y pum te aparece la pantalla rota hay unos sprites que nunca se usaron y no sé por qué esto lo descubrí estudiando el juego para este informe hay sprites en la nave cuando vos tenés la visión lateral o frontal o mirás para alguno de los lugares vos mirás las turbinas mirás tus alas bueno en tus alas también debería haber aparecido daño vos ves como se te van rompiendo las alas como tenés a un pedazo de los blasters enemigos eso no se usó y no sé por qué pero está grabado en la memoria del juego en las actualizaciones que tuvo este juego salió después para para CD y grabaron texto en los en los briefings donde el actor que hace a Dodona graba sus líneas haciendo a Dodona pero Dodona solo está para las misiones históricas yo no sé si este tipo va a jugar durante las misiones reales durante las misiones reales que en las misiones reales vos te podés morir durante las misiones reales el que te da el briefing es el almirante Aguart y también tenía el actor de Aguart que grabó sus diálogos para hacer de Aguart entonces era un desbole un desbole sigue siendo un desbole te dije en las misiones actuales podés morir y y es verdad porque una de las cosas que te pueden romper es el sistema de eyección si rompen tu sistema de eyección y vuelan tu nave te morís también hay otra cosa que podías hacer cuando te rompían más de una cosa pero lo que te rompen es a la teoría no es que alguien apunte y te rompa algo simplemente yo creo que era al azar yo creo que era al azar pero si porque no tengo forma de comprobarlo yo no sé si en el modelo porque hay un modelo poligonal de esto el jugador está decidiendo jugar con la pantalla vos podés decidir jugar con la pantalla con el con el hocico del X-Wing adelante tuyo o vos podés decidir jugar con el X-Wing en tercera persona tu personaje está como a 8 metros del X-Wing y vos lo ves el X-Wing allá delante tuyo moviéndose a mí me parecía mucho más difícil jugar así pero sin embargo era más bonito era más vistoso más real claro claro este entonces yo no sé si en ese modelo poligonal había un algoritmo que cuando te pegan en la nariz te rompen el hiperdrive cuando te pegan por atrás te pegan los motores para mí es al azar pero bueno el asunto es que te rompen diferentes sistemas cuando te rompen diferentes sistemas también había una pantallita a tu lado para decirle a Artu qué era la prioridad vos a Artu le decías cuál era la prioridad entonces los vas eligiendo a ver qué era lo crucial a veces los láser no eran lo más importante sino arreglame la hiperpropulsión o arreglame el sistema de eyección porque me van a liquidar cuando te bueno supongamos que te rompen la nave y vos salís eyectado en una misión actual las misiones actuales te te dan un peligro real asumo que misión actual es misión real actual mission no 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 yo lo digo actual pero en español porque son las misiones que son reales que vos estás volando y hay otras misiones que si bien vos te subís a la equiwini para que no sea confusión con la gente que no sabe inglés digo actual es como al día de hoy en español es real no es actual claro no 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 pero yo estoy diciendo actuales porque son misiones que se hacen en tiempo real son las misiones que hay ahora actual de actualidad tenés las misiones históricas y misiones actuales no estoy hablando de actualismo ah ok ok perdón igualmente igualmente califica califica porque son misiones actuales y misiones reales así que ponele que califica de las dos formas pero son misiones current que ocurren en este momento bueno en las misiones que ocurren en tiempo real en si te matan o mejor dicho si te revientan la nave y vos tenés la suerte de tener la eyección arreglada vos pim saltas para afuera de la nave bárbaro ahora me van a venir a rescatar no sé no sé había misiones donde a vos te tiraban en la puta del campo enemigo y si a vos y si vos te eyectabas tenías una cosa muy linda que no todos los juegos de Star Wars te permiten hacer que era conocer a Darth Vader vos podías conocer a Darth Vader cuando te eyectabas y estabas muy lejos de una nave amistosa entonces te mostraban que el tipo estaba capturado al personaje no lo veías pero veías desde su punto de vista veías el techo de la sala anaranjada y empezabas a mirar para abajo y te encontrabas con Vader y los soldados y ahora nos vas a decir dónde está tu base rebelde y ahí tu piloto queda capturado vos a un piloto muerto o capturado lo podés revivir ¿eh? que dale 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 a un piloto muerto o capturado vos lo podés revivir pero obviamente va a ser otra persona que se llame igual vas a perder todos los kills todas las misiones hechas todas tus medallas quedas hecho un vejiga pero bueno tenés tu piloto con tu nombre si lo querés tener también si tenés la suerte de eyectarte cerca de una nave amistosa la nave que te llega para capturarte es para rescatarte es una nave de las tuyas y ahí te muestran la animación de Luke siendo revivido en el tanque de Bacta solo que no sos Luke sos vos este juego tiene tiene demasiada magia como para que yo la 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 cuente toda yo no sé si yo no sé si el video este está pasándose en Luke si si lo tengo ya debería haber empezado tenemos el otro pasamos al segundo si 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 bueno pasamos al segundo pasamos al segundo gente que lo ama tanto como yo o más ha tomado el juego y lo ha transformado en esto y yo no lo puedo creer mi mente no puede concebir como ese juego poligonal se transforma en esto este los planetas los tenés acá que antes se veían los planetas estaban chiquititos pero ahora tenés los planetas no sé por qué volví ah debe estar mostrando la diferencia entre entre un juego y el otro pero bueno el juego se puede conseguir en steam o en otras plataformas de juegos online se puede conseguir en steam ahí está el tipo volando en una wing steam es el lugar donde al principio dijiste que no había que ir ¿eh? steam es el lugar donde dijiste al principio que no había que ir no no es una página ¿lo compras el juego o lo conseguís? el juego el juego no 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 el lugar donde dije era low cost no existe más claro low cost ya no existe ya no existe no sé hasta cuándo intentó luchar para sobrevivir pero ya no existe más aunque le mandamos un saludo al visionario aquel que nos dio tantas horas de felicidad con low cost te mandamos un beso de la casa el juego se consigue a través de steam se consigue una versión jugable en windows de este juego este juego de os sin embargo con una modificación que se puede conseguir online no sé exactamente cómo conseguirla y aunque supiera cómo conseguirla no sé cómo aplicarla así que si hay algún hacker por ahí que tenga alguna idea me avisa porque observen lo que es esto transforma en un juego de hace 20 años que en mi mente yo lo veo así por algo que en realidad es así claro uno tiene que uno tiene que tratar de obviar de que está viendo polígonos volando en aquella época bueno en aquella época lo veías así el juego lo veías en su imaginación es el día de hoy que yo me instalo el juego de dios y mi cabeza me lo traduce para verlo así porque si no capaz que me dan ganas de llorar pero igual lo amo ese es un crucero calamari son las naves de los pescaditos si yo te digo el almirante agar capaz que te mareo porque yo ya sé que vos bueno y esto es esa animación de la hipervelocidad miren como vienen las naves hacia uno es una joya es una joya no puedo dejar de recomendarles lo suficiente que jueguen al X-Win original si lo van a descargar de Steam que sería la única forma actualmente de conseguirlo van a necesitar un joystick yo este lo jugaba a mouse cuando era de OS pero van a precisar un joystick y y también si pueden conseguir la modificación busquen X-Win mod para disfrutar de esta belleza de esta belleza que mi cerebrito no lo puede procesar y bueno y después me cuentan después me cuentan cómo cómo pasaron cómo lo disfrutaron porque después han habido otros juegos han habido otros juegos que que han intentado seguir con el con la tradición del X-Win vs. T-Fighter pero del X-Win pero no tan exitosos como X-Win vs. T-Fighter que es básicamente vamos a tirarnos unos tiros y vamos a explotarnos no hay historia no hay mucho que te haga que te haga seguir adelante sí está buenísimo volar las naves pero si vos vas a volar naves sin muchos objetivos es como que al poco tiempo te entras a cansar es decir vos querés una historia algo que te impulse a seguir adelante no hay escenas de entremedio las pantallas no hay cutscenes no hay no hay como lo que había en los juegos de Kyle Katarn en Dark Forces no hay nada de eso entonces ese juego era como que como que aburría pero bueno es decir con esta versión mucho más sencilla muy similar en los arcades hay uno que tiene como el asiento y el mango no me acuerdo ahora creo que lo sacaron para el episodio 1 es algo muy parecido a eso bueno algunos este algunos easter eggs que tiene el juego que también lo voy a decir en algunas de las batallas había que destruir unas naves llamadas las tengo anotadas por acá porque porque son difíciles de pronunciar Nishgiro Arrays Orsim Isorp and Diptus estas naves son inversiones de compañías rivales de LucasArts de los 80 como Origin Aries Origin Sierra Microprose y Diptus que significa stupid o sea vos tenías ahí la galería de tiro donde reventabas a Origin a Sierra a Microprose y lo último que decía era estúpidos pero que bien hecho que estaba y a ver a ver bueno otro easter egg que hay acá es que el juego este yo decía que era del 92 en el 92 sale X-Wing y el año anterior había salido la novela Heredero del Imperio donde es la primera vez que se nombra a Corusa la capital de la galaxia también algo que no mucha gente sabe la primera mención de Coruscant fue en el universo expandido en el universo expandido en la novela está Heredero del Imperio mucho antes de La amenaza fantasma bueno aparece Coruscant en la novela y al año siguiente este juego tiene en uno de sus planetas esta Coruscant claro yo cuando lo vi en el juego primero dije Coruscant ah sí un planeta después cuando descubrí que había un planeta que era la capital de la galaxia que se llamaba Coruscant yo 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 estaba en el juego yo aprendí cosas de Star Wars jugando ahí porque hay hay mucho olor atrás de cada misión hay mucha historia detrás de la misión si tenés el tiempo y las bolas de leerla te explican en otro cuarto en otro de los tantos cuartos que hay cuál es la historia que lleva a esa misión entonces yo ahí aprendí que el planeta de los buques se llamaba Kashyyyk yo no tenía ni idea de decir ah mira un planeta que se llama Kashyyyk se lo deben haber sacado del culo es el planeta de los buques a la mierda el planeta de los buques no estaba ahí entonces era un juego que estaba hecho para una golosina para el fan era una golosina para el fan porque estaba bueno ya lo dije 20.000 veces estoy dando vueltas pero no puedo separar la emoción que tengo cuando doble este juego al juego lo básico la mecánica ir reventar navesitas y una cantidad de cosas alrededor que hacía que lo disfrutaras muchísimo como las medallas como la historia como como bueno como filmarte y verte después y bueno y ahora todo eso llega super mejorado con estas con estas modificaciones yo quiero quiero yo quiero para mí ese es el único juego que necesito estar guardado quizás Pacatín excelente Gini ¿tenés alguna pregunta? no la verdad que me quedé impactado con todo esto una pinta bárbara incluso del 92 digo tenía una pinta bárbara nunca jugué a ese juego pero pero ya cuando ves cómo está hecho era bien el estilo de esa época ¿no? te hace recordar varias cosas y tiene una pinta bárbara y ni que hablar de esta última versión ¿no? es la frutilla de la torta pero pero muy bueno aparentemente sí a mí lo que me hace acordar esto con una referencia actual yo siempre estoy en el lado de las opiniones minoritarias pero bueno no me importa vénganse de a uno que los atiendo a todos es decir la diferencia entre el X-Win que estábamos hablando y el X-Win versus T-Fighter que vino después que te sacaba todas las cosas interesantes del medio todas las cosas divertidas del fan es más o menos lo mismo que le hicieron ahora a Mortal Kombat tenemos esta cosa maravillosa con toda esta historia y todo esto y hacemos una película que bueno vamos a tirarnos unas piñas vamos a hacer unos fatalities vamos a matar a todos los personajes principales y del torneo vendrá después en otra película con quien no sé con quien san puta porque ya matamos a todos los que importaban vamos a hacer un juego que esté buenísimo a Star Wars sí le vamos a sacar todo lo demás que vamos a sacar cada vez que se explotan y listo perdón ese fue un paréntesis de los míos de mis arranques de enojo continúen la última versión que tuvo esto o sea más o sea de esta renovación del juego oficialmente fue en los 90 me imagino que esa renovación no es oficial ¿no? o sea es hecho por fans tuvo una edición que era de coleccionistas que salió en CD y después tuvo otra salió otra más que también que te quería como modernizar el juego entonces te cambiaban el aspecto de muchas de las salas y parecían salas salidas de otras sagas no se veían como Star Wars se veían sí espaciales pero parecían salidas de no sé por decirte algo más efecto no sé otras cosas así que nunca me terminaron de gustar demasiado pero bueno existieron algunos intentos de mejora oficiales del juego esto es una cosa hecha por fans sin fines de lucro que se puede conseguir al menos imagino que todavía se puede conseguir por algún por algún hábil hacker bueno ahora que digo hacker una cosa que hacíamos los hackers si vos jugabas con muchos pilotos y acumulabas muchos pilotos con muchos éxitos cuando vos ibas a una misión podías asignar tus otros nombres de tus otros pilotos a que fueran pilotos de flanco tus naves podían ir vacías y si iban vacías iban a estar llenadas por una inteligencia artificial genérica y si vos metías uno de los nombres de tus pilotos ibas a tener un piloto de flanco con un talento más o menos comparable al que habías acumulado con esos otros pilotos el juego te traía un piloto que tenía todas las todas sus misiones completas todos los entrenamientos hechos que se llamaba el top ace 5 top ace 5 y un día mirando las tripas del juego vi un archivo que decía top ace 5 entonces ahí mis dos neuronas se hicieron copiar pegar copiar pegar copiar pegar les cambié el nombre y me hice una flota de pilotos top ace 5 que los metía en todas las misiones tampoco era como que me cambiara tanto pero si se notaba un poco el cambio entre la nave vacía y alguien más o menos competente y todos los que hacíamos eso nos creíamos que eran los super hackers mirá que malo que estoy como engañado juego sí espectacular y bueno cosas de los 80 de los 80 de los principios de los 90 que eran la continuación de los 80 nos divertíamos con pocos no había internet mi resumen sería no puedo dejar de recomendar lo suficiente este juego si pueden sobrevivir el dolor porque reconozco que es un dolor de ver las cosas pixeladas el juego tiene demasiadas golosinas como para ser pasadas por alto y si algo de esto que da una continuidad como esto último que estábamos viendo tanto mejor lo disfrutarán tanto más de acá salió algún elemento que se haya sumado a la continuidad o que alguna referencia digo me imagino que tenía referencia de la película pero algo nuevo que has inventado que después lo hayan referenciado en otro producto o otra película no sé por qué no sé por qué no jugué a este nuevo la información básicamente es toda la toda la misma este bueno pero por eso en el original imagino que el nuevo no puede si lo hicieron fans puede ser puede ser que hayan modificado algo pero bueno un detalle que no dije después antes de antes de este juego que fue X-Win vs. T-Fighter después de X-Win salió T-Fighter que era exactamente lo mismo pero en el imperio con más funciones más gemas solo que vos serás de los malos y en este juego así como que también salió habrá salido en el 96 también en este juego hace su primera aparición en una pantalla el gran almirante Trown que también yo no lo conocía yo para mí era un señor azul que de repente me enteré que una vuelta que ¡ay! el tipo este que estaba en X-Win tiene su propio libro en X-Win en T-Fighter y después bueno salió la unión de X-Win vs. T-Fighter hicieron este juego X-Win vs. T-Fighter que se veía mejor pero no tenía las cosas divertidas claro búsquenlo descárguenlo pasen la vida y si pueden hacerlo díganme dónde lo consiguen o cómo lo hago ha que se veía mejor